Hola muchachos, muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ya estamos listos ahora para poder resolver ahora el tema 1, la unidad 1 de Cprevi Que es de este ciclo, Cprevi 2019A Voy a resolver el curso de geometría, en este caso el tema es segmentos Mi nombre es Eduardo Chévez, muy bien, así que vamos a empezar a resolver Ok, muy bien, tenemos las primeras 5 preguntas del tema de segmentos, el de la semana 1 Ok, vamos a resolver uno por uno, en este caso aquí hemos conseguido un material Donde las claves ya están marcadas, ok, y en todo caso vamos a empezar a resolver aquí Al costado, ahora vamos a resolver de una manera práctica, lo más directo posible Pero en este caso si deseas practicar un poco, te recomiendo que pauses el video Y puedas realizar un poco la resolución por tu propia cuenta Muy bien, que nos dice entonces la pregunta número 1 Ok, veamos Nos menciona lo siguiente Se ubican los puntos A, B, C y D sobre una línea recta Tal que nos dan algunos datos Ok, vamos a ubicar entonces los puntos consecutivos del A hasta el D Ok, ese sería el primer trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí lo siguiente Ok, 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 listo Ok, vamos a poner aquí lo siguiente Entonces nos menciona la pregunta número 1 Donde se ubican los puntos A, B, C y D sobre una línea recta Y aquí nos dan algunos datos El segmento AC mide 5 centímetros B debiene a ser 7 La suma de AB con CD viene a ser 8 Y me piden calcular el valor de X Ok, entonces para este tipo de problemas hay que tomar en cuenta Que tenemos que tener completos Que tenemos que tener completos estos lados Estos segmentos, mejor dicho Entonces por darle un valor vamos a colocarle A en este caso A, B y B al segmento CD Entonces ahora sí podemos empezar a llenar según los datos que nos han dado A más X es igual a 5 por ejemplo B, B, D viene a ser igual a 7 Entonces aquí tengo un X más el valor de B Ok Este valor de aquí era 5 Y este valor de aquí viene a ser igual a 7 Listo, ahora ¿qué otro dato me da? AB, en este caso AB viene a ser solo A más CD Es decir, solo B Es decir, A más B La suma de ellos dos viene a ser igual a 8 Ok, por lo tanto entonces aquí tenemos un famoso sistema de ecuación Donde si nos damos cuenta En las dos primeras ecuaciones las tenemos que sumar Entonces yo tendría por este lado dos veces X Y luego más A más B Pero el valor de A más B lo tenemos ahí abajo Y justamente viene a ser 8 como dato Luego sumamos por este lado 5 más 7 Y 5 más 7 viene a ser 12 Muy bien, realizando esta operación 2X es igual a 4 Y por lo tanto el valor de X vendría a ser igual a 2 Justo la clave B Listo, pasemos al siguiente problema Gracias por ver el valor de X Ok, problema número 2 Nos mencionan lo siguiente Tenemos A, B y C que son puntos colineales y consecutivos Que están en una recta En este caso el gráfico sería el siguiente Ahora, este dato de acá hay que saberlo tratar muy bien Las personas que quieren hacerlo de manera directa deben de entender esto A, B es como 8 Y B, C viene a ser en este caso como el otro valor que saca al costado Que vendría a ser como 7 De acuerdo, entonces tienes que darle una lectura así Siempre que te den este tipo de datos A, B lo vas a tener que pasar para el otro lado En este caso el número que se va a encontrar es con el 8 Ok, y en este caso el segmento B, C Este segmento de acá vas a tener que cruzarlo Y va a ser igual al 7 De acuerdo, de esa manera entonces Ellos son unas constantes Una razón del dato que te están dando Quiere decir que A, B es como 8 veces K Y B, C viene a ser como 7 veces K Ok, así se plantea de manera directa Ahora, A, C viene a ser igual a 45 Quiere decir que la suma de ellos dos 15 veces K es igual a 45 Por lo tanto el valor de K Lo podríamos operar y sale 3 Ok, entonces Ahora nos piden calcular el segmento B, C El segmento B, C es igual a 7 veces K Por lo tanto la respuesta sería 7 por 3 Y eso me da 21 Esa sería entonces la respuesta del problema 2 Pasemos al siguiente ejercicio ¿Qué es lo que nos piden calcular el segmento B, C? ¿Qué es lo que nos piden calcular el segmento B, C? ¿Qué es lo que nos piden calcular el segmento B, C? Gracias. Ok, listo. Y ya estamos ahora para poder resolver la pregunta 3. Dice, sobre una línea se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D, tales que... Ajá. Ahora, este dato, a diferencia del problema anterior, ahora nos están dando tres tipos de segmentos que son proporcionales. En este caso, A, B, B, C y C, D. Ok, muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de dato, cuando los números y las letras estén así, juntas, Ok, lo que se tiene que hacer aquí, viene a ser dividirlo entre el mínimo común múltiplo. Entre... Acá hay un 1, ¿cierto? Al costado de ahí hay un 1, acá hay un 3 y 4. Entre 1, 3 y 4, el mínimo común sería 12. Es decir, lo vamos a tener que dividir entre 12. Entre 12 aquí, entre 12 por acá, y entre 12 por acá. Ok, entonces, de esta manera vamos a tener, ahora sí separado, las letras a un lado y los números al otro lado. Y vamos a tener la proporción que necesitamos. Pero antes tenemos que simplificar. A, B, perdón, A, B y 12, no pasa nada. El 3 y el 12 que vemos aquí, si simplificamos nos queda un 4. El 4 con el C, D, se simplifica y quedaría aquí abajo un 3. Es decir, si pasamos a nuestra recta, a nuestro segmento, vamos a poder establecer esa proporción. A, B, viene a ser como 12K. Ok, muy bien. C, D, viene a ser como 4, 4K en este caso. Y por último, tenemos a C, D, que viene a ser como 3 veces el valor de K. Perfecto. Ahora, con esto, ya puedes resolver el problema sí o sí. Hay un dato más. A, D nos dice que vale 19. O sea, la suma de todos ellos justo también nos da 19 veces K. Y eso lo tenemos que igualar a 19. Se simplifican. Tú mismo eres. El valor de K debe ser igual a 1 entonces. Ok. Si K vale 1, entonces me están pidiendo calcular el segmento BC. Y el segmento BC, en este caso, vendría a ser igual a 4. Y esa sería nuestra respuesta. La clave sería casita. Pasemos al siguiente. Muy bien, problema número 4. Nos dice, en una recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. Muy bien, ahí este dato y cada dato hay que saber trabajarlo. En este caso, ¿cómo pondríamos que AC es igual a 4 centímetros más CD? Ok. Entonces, vamos a datear el segmento CD, ¿cierto? Pero, espera. Aquí hay otro dato súper importante. AB viene a ser como 2K. Cuando ya están separadas las letras y los números, es muy fácil trabajar, ¿cierto? De frente lo vamos a colocar. No te olvides que todo esto tiene que ir con una constante. Listo. 2K, 3K y 4K. Ahora sí podemos utilizar entonces este dato, ¿qué AC? AC justamente viene a ser 5K. Muy bien, vamos a utilizar este dato de acá. AC vale 5 veces K. Y eso es igual a 4 centímetros. Vamos a ponerle 4 nomás. Más el valor de CD. En este caso, CD viene a ser 4 veces K. Si 4K pasa a restar, este de acá sería K. Y K, la constante de nuestra constante, debería ser o es igual a 4. Perfecto. Ahora nos piden calcular CD, AD. O sea, todo el segmento AD en función de K es igual a cuánto? Sumemos, por favor, 2, 3, 4, eso nos da 9K. Y 9K, o sea, 9 por 4 sería 36. Muy bien. La clave entonces sería besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy bien. Problema número 5. Entonces, en una recta se consideran los puntos consecutivos A, B, C, D, E y F. Tal que, ajá. Ok, tenemos esta recta. Vamos a colocar bien los datos. No necesariamente aquí tú tienes que empezar por el primer dato. Recuerda que tienes que hacer lo que se ve más rápido, más accesible, así como el problema anterior. Ok, a ver, creo que A, B y D, como son iguales, podemos empezar por ahí. O sea, por el primer dato. A, B y D son iguales. Vamos a ponerle un valor. En este caso les recomiendo usar las letras A, B, C, D. A, A, por ejemplo, son iguales ellos dos. Luego, C, D y E, F también son iguales. C, D, vamos a colocarle aquí un B y este de acá también que sea obviamente un B por dato. Ahora me dicen que AC viene a ser igual a 30. Aquí yo puedo tomar una decisión. Como todo esto es AC, entonces este segmento de acá sería 30, pero le tengo que quitar el valor de A. De esta manera doy por el entendido que AC vale 30. Ahora me dicen que CF es 40, AB más CD. Listo, este problema va a salir porque ya todos los valores que tengo ahí contenidos ya están dateados. O sea, sí o sí, veamos entonces cómo sería. AC vale 30, eso ya está. O sea, el primer, segundo, tercer dato ya está. CF vale 40. CF es igual a dos veces B más el valor de A. Dos veces B más el valor de A, según el problema dice que vale 40. Ok, listo. ¿Qué más? Otro dato más y el último al parecer, AB que viene a ser A más CD, CD, CD que viene a ser igual a B. A más B es igual a 30. Muy bien, esto de acá está facilito porque si tengo A más 2B que es igual a 40 y aquí tengo A más B que es igual a 30. Pregúntate lo siguiente, ¿cuál es el exceso de abajo para llegar arriba? El exceso viene a ser B y por lo tanto el valor de B viene a ser igual a 10, perdón. El exceso que va de 30 a 40. Por lo tanto, si B vale 10, ahora nos piden calcular 30 menos A. Pero, esperen, si B vale 10, entonces el valor de A debería de ser igual a 20. Perfecto. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Calcular B, C. Pero B, C está en función de A y es 30 menos A. Como A vale 20, entonces 30 menos 20 sería 10. Entonces, siendo la respuesta, dedito. Ok.